Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases de William Shakespeare. William Shakespeare, como se sabe, es uno de los máximos exponentes de la dramaturgia a nivel mundial. Su producción, sus obras, han sido traducidas e interpretadas en todo el mundo. Y también ha servido de inspiración para numerosos literatos, también artistas de todo tipo, también podemos decir filósofos, etc. Tragedias como Romeo y Julieta, Hamlet, Othello o Macbeth, o comedias como El mercader de Venecia o El sueño de una noche de verano, son algunas de sus obras teatrales más populares o más conocidas. También escribió grandes poemas. Y también hay que decir que a lo largo de la obra de este autor, dramaturgo y poeta, pues también nos ha dejado grandes frases que a partir de ahora voy a comentar sobre muy diversas temáticas. La primera frase que quiero comentar de Shakespeare es Ser o no ser, esa es la cuestión. En esta frase, que es famosísima, se discute, se cuestiona, el propio Shakespeare se interroga sobre la propia existencia, para qué venimos al mundo, qué somos, qué hacemos, y si debemos luchar por vivir mejor o morir. En principio está claro que hay que luchar por vivir de la manera que queremos. Ese es el fin de la existencia y buscar proyectos, propósitos y planes en nuestra vida. Eso creo que es la actitud más coherente, más racional y, diríamos, más adecuada para cualquier ser humano. Por otra parte, él hace consideraciones sobre el valor de la vida, la función de la vida, y hay una frase muy famosa de él que dice así. La vida es una historia contada por un idiota, una historia llena de estruendo y furia, que nada significa. Aquí hay un planteamiento existencialista, un planteamiento del absurdo, podríamos decir, desde una perspectiva filosófica, porque, aparentemente, nacemos sin ningún propósito y morimos, y probablemente tengamos después la nada, no otra vida después de la muerte, como dice el cristianismo. Ojalá que hubiera una vida después de la muerte en el sentido cristiano, pero las dudas científicas son muy claras y no hay pruebas científicas de que haya otra vida después de la muerte. En definitiva, aquí se respira como un planteamiento existencialista, al estilo de Albert Camus, de Sartre y de otros filósofos, también del siglo XX, fundamentalmente estos dos que acabo de decir. También, por ejemplo, hay un tono existencialista, a lo Kierkegaard también, y, en ese sentido, pues, esta frase ya se anticipa al existencialismo que surgió en el siglo XIX y que se desarrolló especialmente durante el siglo XX y que sigue presente también en el siglo XXI. Otra de las frases famosas de Shakespeare es esta. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. En efecto, hay que tener conciencia de lo que decimos en cada momento y del efecto que puede causar en los demás y, por supuesto, ser dueños de nuestras palabras y de nuestros silencios. Esto no solamente lo ha dicho Shakespeare, también lo han dicho otros filósofos o pensadores a lo largo de la historia de la filosofía y también literatos, y es algo perfectamente entendible. Aunque, por supuesto, siempre existe la oportunidad de rectificar lo que se ha dicho, de retirar lo que se ha dicho, etc. Y, por supuesto, hasta los grandes genios cometen errores y los genios también los cometen. Y cualquier persona puede cometer errores y luego rectificar. Por tanto, diríamos que habría que matizar mucho esta frase. Por otra parte, también, él conocía muy bien la naturaleza humana, la psicología de las personas, Shakespeare, y así lo manifiesta en otra de sus frases, en la que dice, Por tanto, aquí lo que está planteando es que a veces nos esforzamos demasiado en conseguir lo que queremos y otras veces la gente se acomoda y prescinde de conseguir lograr sus sueños o no intenta lograrlos y eso también es algo negativo. En cualquier caso, tenemos que primero saber lo que queremos para poder intentar conseguirlo. El problema es que muchas personas no saben lo que quieren o no quieren saber lo que quieren, que también sería otra posibilidad existente. Y, sobre todo, esta frase también critica el conformismo de mucha gente que se conforma simplemente con los bienes materiales, con una existencia cómoda materialmente y nada más. Y yo creo que la vida tiene muchas más facetas, muchos más aspectos que podemos desarrollar, además del bienestar material, que, por supuesto, sí está muy bien también. Por otra parte, también, por supuesto, Shakespeare insiste en la importancia de la libertad individual, del autodominio y, sobre todo, de desarrollar la vida como cada persona quiere. Y dice, No tratéis de guiar al que pretende elegir por sí su propio camino. Porque es verdad que cada persona tiene sus propias opiniones y deseos, maneras de ver la vida y de intentar lograr lo que quiera alcanzar. Por lo tanto, hay que respetar esa libertad personal y eso es algo fundamental en cualquier relación de amistad, por ejemplo, etc. Por otra parte, también él insiste, Shakespeare, en que hay que afirmarse en la propia opinión, aunque puede estar sometida a rectificación o a cambio, y por eso dice lo siguiente, Presta el oído a todos y a pocos la voz. Escucha las censuras de los demás, pero reserva tu propia opinión. Por lo tanto, por supuesto, hay que partir de una precaución en las opiniones, pero también, aunque se tengan en cuenta los planteamientos ajenos o perspectivas ajenas, por supuesto, hay que reafirmar las propias opiniones y desarrollar la vida que uno realmente quiere, independientemente de lo que digan los demás. Eso es una máxima que repiten muchos pensadores, muchos filósofos, y es realmente algo incuestionable. Por otra parte, también hay una frase en la que Shakespeare expresa su profundidad de pensamiento, su profundidad en el análisis de la psicología humana, y es la siguiente, sería muy poco feliz si pudiera decir hasta qué punto lo soy, porque esto expresa que cuando somos más felices no nos planteamos interrogaciones o preguntas acerca de si se está siendo feliz, sino que realmente lo somos, lo sentimos, de una manera intensa, de una manera profunda, de una manera completa, y no hay tiempo para las preguntas sobre la propia felicidad, porque Shakespeare considera que la felicidad es un estado espontáneo y no controlado, y si nos ponemos a pensar en lo feliz que somos, es que no estamos centrados, según su perspectiva, en las sensaciones que nos provocan felicidad en sí. Efectivamente, cuando nos reímos, cuando sonreímos, cuando nos divertimos mucho, pues tenemos la sensación de estar siendo felices, pero no la verbalizamos en un discurso en general, o no nos preguntamos sobre ese tipo de felicidad que estamos sintiendo en esos momentos. Eso es algo indudable. Por otra parte, en relación con el amor, pues dice que el amor es un loco tan leal que en todo cuanto hagáis, sea lo que fuere, no haya mal alguno, porque efectivamente ha habido muchas locuras por amor, y también, por supuesto, podemos pensar en la química del amor, que es muy potente, sobre todo en la juventud especialmente, y eso es algo que ha sido descrito en las obras de Shakespeare y también en las de otros muchos literatos. Y también, pues, se han publicado libros sobre lo que es el amor en el ámbito filosófico, por supuesto, también, ya desde los tiempos de Platón, pasando por otros muchos pensadores. Por otra parte, también en otra de sus frases manifiesta, pues, la crueldad del mundo, de la realidad, y dice, al nacer lloramos porque entramos en este vasto manicomio, califica al mundo de manicomio, y me parece natural que lo haga así, lo comprendo perfectamente, porque es verdad que el mundo es cruel y caótico, y que, así todo, debemos hacerle frente desde el nacimiento hasta la muerte, y en eso tiene toda la razón pues esta frase de Shakespeare, efectivamente, no impide el que haya muchas crueldades, muchas mentiras, muchos engaños, excesivo egoísmo, etcétera, etcétera, y mucha violencia, y agresividad, el que no podamos luchar por defender nuestra vida, por hacer la vida que queramos, y de esa manera conseguir más o menos lo que deseamos. Por supuesto, siendo conscientes de que, pues, la vida es limitada en el tiempo, no podemos conseguir cosas absolutamente desmesuradas, pero sí podemos conseguir mucho más de lo que en principio podemos pensar. Por otra parte, también, él considera que la percepción del tiempo es algo en general en la vida humana muy subjetivo, y esto lo expresa en una frase corta, pero muy contundente. Dice Shakespeare, en un minuto hay muchos días, en efecto, porque la percepción del tiempo que tenemos puede variar inmensamente según lo que hagamos y cómo nos sintamos. Está claro que si somos felices el tiempo pasa más rápido y, en cambio, el sufrimiento y la espera hacen que el tiempo parezca detenerse y que parezca eterno también. En cualquier caso, entre esos extremos hay unos términos medios también en el transcurso del tiempo y es verdad que es un estado fundamentalmente subjetivo, aunque, por supuesto, es determinable la existencia del tiempo objetivo, que es la que miden los relojes. Por otra parte, también hay otra frase en la que Shakespeare se muestra optimista ante la propia realidad vital y ante la realidad de las personas, la realidad que pueden vivir y es la que dice sabemos lo que somos pero no en lo que podemos convertirnos. En efecto, claro, la vida está llena de azares, de contingencias, de situaciones nuevas y, por lo tanto, no se puede determinar con total esa actitud cómo o qué acabaremos haciendo con nuestras vidas ya que nuestra situación, nuestros puntos de vista, nuestras opiniones pueden cambiar en cualquier momento precisamente por las contingencias, el azar que interviene continuamente en la vida de todas las personas y eso es algo que el propio Shakespeare sabía de primera mano porque él lo observaba en la sociedad de su tiempo y lo observaba también en su propia vida, como es lógico, pues a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII. Por otra parte, también él insiste en la fugacidad del tiempo y en este sentido tiene una frase que dice el tiempo no vuelve atrás, por lo tanto, planta tu jardín y adorna tu alma en vez de esperar a que alguien te traiga flores. Realmente, podemos intentar conseguir lo que queremos y probablemente conseguirlo o conseguirlo en parte, lo cual ya sería mucho también, pero si no hacemos nada pues no hay ninguna oportunidad de conseguir lo que queremos. Por lo tanto, con esta frase, Shakespeare está indicando que la acción, la actividad es lo fundamental en la vida. Sin acción, sin actividad, pues no conseguimos prácticamente nada. Además, también él pues insiste en que la actividad es algo útil para todas las personas, pero no hace falta apresurarse, no hace falta ir deprisa, no hace falta acelerarse en esa actividad y por eso dice si se quiere ascender por cuestas empinadas es necesario al principio andar despacio e incluso esto se puede entender como que para alcanzar grandes objetivos es necesario ir muy poco a poco de forma paulatina para llegar a conseguirlos y de esa manera pues no nos cansaremos demasiado en esa tarea de conseguir los objetivos propuestos que pueden ser muy grandes incluso. Y esto pues él también lo reconoce en otras frases que no voy a comentar porque son parecidas a la que acabo de comentar pero realmente pues también hay otras frases en la que habla del pasado por ejemplo esta que dice el pasado es un prólogo en efecto él no quiere quitar importancia al pasado porque la tiene de una forma clara y evidente el pasado es importante pero ya no se puede cambiar porque ya ha ocurrido por lo tanto es algo que nos podemos apoyar para relanzarnos hacia el futuro a través del presente eso es algo incuestionable por otra parte también en relación con la capacidad de improvisar o de repentizar tiene una frase pues interesante Shakespeare en la que dice las improvisaciones son mejores cuando se las prepara o dicho de otra forma desde una interpretación de esta frase se puede saber cuándo hay que improvisar y cuándo no y esa improvisación tiene que ser buena tiene que ser de calidad para que nos lleve a un resultado positivo a unos resultados positivos por tanto esto pues hay que matizarlo pero realmente la improvisación no siempre es mala es algo negativo como generalmente se suele pensar hay improvisaciones que han sido geniales a lo largo de la historia o muy geniales incluso por otra parte también él pues lucha contra cualquier tipo de pena de tristeza de decepción y dice en otra de sus frases la pena más que cordial es un corrosivo para los males que no tiene cura por lo tanto hay que huir de la tristeza de la pena del dolor lo que se pueda por supuesto a veces hay que aceptar el dolor y el sufrimiento porque no queda otra solución pero en principio pues él prefiere pues una vida de alegrías de satisfacciones en definitiva una vida alegre por otra parte también Shakespeare da muchísima importancia y significación a la valentía y por eso dice en esta frase los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte los valientes prueban la muerte solo una vez claro esto se puede entender de varias formas esta frase pero una de ellas es que el que no se atreve a vivir se alimita simplemente a sobrevivir y pues ve constantemente frustradas sus aspiraciones en cambio el que actúa de una manera serena firme de una manera determinada y de una manera enérgica pues logrará vivir una vida más o menos plena una vida auténticamente libre por supuesto esto no significa que haya que tener actos de temeridad o conductas temerarias por supuesto que no hay que distinguir entre la cobardía el valor y la temeridad y a partir de ahí pues aplicar la prudencia a la vida pero siempre desde la valentía desde el coraje podríamos decir sería quizás la palabra que mejor recoge el significado de lo que quiere decir el propio Shakespeare también pues insiste Shakespeare en el valor del aprendizaje y dice el aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos donde quiera que estemos está también nuestro aprendizaje porque lo que aprendemos a lo largo de la vida a través de los estudios de las lecturas y también de la experiencia de la vida nos acompaña siempre y en ese sentido podemos actuar de determinadas maneras o no en función de lo que hemos aprendido de las experiencias que hemos tenido y todo eso nos hace unas personas más plenas con una vida más completa una vida más satisfactoria y eso pues siempre es positivo muchas gracias a todos por su atención saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo darle like o suscribirse a mi canal de YouTube hasta siempre a mi canal de YouTube